hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu nokia g10 para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de bajar el volumen y el botón de inicio aquí al lado y ya tenemos la captura cuando pulsamos en ella nos aparece aquí le hemos entendido si es tu primera vez aquí podemos editarla podemos aquí pulsar para recortarla podemos también ajustarla con el brillo contraste etcétera también tenemos unos filtros podemos pulsar también en anotación y aquí podemos elegir un por ejemplo un bolígrafo y dibujar sobre la captura etcétera también podemos pulsar aquí en texto para añadir texto etcétera y cuando terminamos tenemos hecho y aquí podemos cancelar la captura o guardarla voy a guardar la copia y a la captura será guardada en las fotos y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal